Grave, graveme don David, dos temas importantes, Efraín, para que me des tu opinión. Ayer demostró Denise Dresser que ni tan académica, que ni tan seria, y pues que tiene una fobia o un odio, una necesidad de meterle una zancadilla a López Obrador, confundió a un actor estadounidense de Hollywood, Richard Gere, con Gerardo Ruiz Esparza, el corruptazo, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, amigo de Enrique Peña Nieto. Días atrás, Broso, Víctor Trujillo, también se pronunció de una forma que fue criticado por muchos en redes sociales. Carmen Aristegui, hace unas semanas, escribía un artículo duro en el periódico Reforma, precisamente sobre López Obrador. Pero, ¿ante qué estamos, Efraín? También estamos, esta aprobación de López Obrador, este avance de López Obrador, ¿está desnudando a personajes? ¿Cómo lo entiendes? Porque pareciera que le está ayudando, pareciera que le está beneficiando a López Obrador, que cada vez sean más los personajes que hablan duro contra él. Mira, Vicente, te lo acabo de mencionar hace un momento. Yo te hago una pregunta, y se lo hago la pregunta al auditorio. ¿Tú crees que ahorita se siente incómodo el PRI y el PAN con los procesos electorales? Le apostaron a que iban a desgastar totalmente a Andrés Manuel López Obrador en lo que lleva de gobierno. Y los resultados son negativos para los partidos políticos tradicionales, son negativos para el viejo sistema. Lo que estamos viendo en este momento es que en perspectiva política los resultados electorales que se esperan son muy favorables al partido Morena y muy favorables por el efecto positivo de Andrés Manuel López Obrador hasta este momento. Vicente, eso incomoda a los grupos de poder. Y hay que recordar que en los grupos de poder estamos hablando de políticos, estamos hablando de empresarios y estamos hablando de medios de comunicación, Vicente. ¿Y estos comunicadores también le apuestan o forman parte de esos grupos de poder? ¿O son controlados por esos grupos de poder? Y no me refiero a los casos en específico, que cada quien vaya desnudándose y vaya exhibiéndose como quiera. Me refiero en general, los medios de comunicación, los periodistas, los columnistas. Mira, Vicente, algo bien importante. Siempre he sido promotor de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad. Y cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación de ideas. Vicente, cada medio de comunicación tiene el derecho a expresarse de la manera que ellos deseen, pero hay una realidad. Hay una realidad y que lo estamos viendo y observando en este momento. ¿Cuál es la realidad? Le duela, aunque le duela, Andrés Manuel López Obrador tiene una gran aceptación con el pueblo de México. Y se va a reflejar en los próximos resultados electorales. Es eso lo que les incomoda, Vicente, desde mi punto de vista. Es eso lo que les genera molestia. Es eso lo que los trae nerviosos. Y entonces empieza esta maquinaria de los medios de comunicación que están vinculados a los grupos de poder para tratar de desgastar la figura de Andrés Manuel López Obrador. Te lo voy a decir, Vicente. En el año, en noviembre de 2016, tuve la oportunidad que me entrevistaran desde Colombia en un medio de comunicación muy importante en todo el continente americano, incluso en Europa. Y ahí afirmé que Andrés Manuel López Obrador iba a ser el próximo presidente de la República. Así sucedió, Vicente. Y lo dije también en una entrevista que me hicieron en una revista tan importante que es Estoy Dinero, en Brasil. Y dije que iba a ganar Andrés Manuel López Obrador, que es algo muy parecido a la revista de empresarios o algo parecido a Expansión, es más, una revista muy enfocada al sector empresarial. Y en ese momento lo expresé que iba a ganar por dos razones. El atraso social, el voto antisistema y la tercera, que la asumo, un voto a favor de eliminar, reducir la corrupción y la impunidad. Y así sucedieron, Vicente. Se presentó también, ahorita presentabas ahí en pantalla, porque algunos medios en el estado de Sonora, de conformidad con los resultados electorales, me reconocieron como el estratega político y la gente, una persona muy vinculada a Tatiana Cloutier y a Marcelo Obrador. De que, por cierto, Vicente, quiero agradecerle a la tía Tati, a Tatiana Cloutier, por el reconocimiento que en días pasados me hizo llegar por ser partícipe en la pasada campaña, el pasado proceso electoral de Andrés Manuel López Obrador, que le mando un fuerte abrazo. Le agradezco enormemente ese reconocimiento, esa carta que me envió hace días. Y aquí estamos, Vicente, aquí estamos en tu programa. A veces hacemos críticas constructivas. Yo siempre te he dicho, yo estoy a favor de la crítica constructiva, estoy a favor de la propuesta, pero estoy a favor de que le vaya bien a México, Vicente. Y aquí estamos haciendo análisis, a veces, que a lo mejor a algunas personas les incomoda, pero ¿saben cuál es el papel de un asesor? ¿Cuál es el papel de un consultor, de un estratega político, de un analista político? Decir las verdades, Vicente. Yo no voy a, como lo dijo Andrés Manuel, yo no quiero aduladores, no quiero gente que esté hablando bien de mí, quiero gente que me diga la verdad, por eso voy a estar con el pueblo. Pues eso, precisamente, es lo que hacemos en Sin Censura, Vicente. Eso, mi querido Efraín, me da mucho gusto que lo hagas, como todos los miércoles en este espacio, nada más para recordar, porque luego la gente dice, no, puro pancho. Bueno, así como está visualizando, pronosticando, Efraín Martínez Figueroa, la victoria de Morena, tanto en Baja California Norte, como en Puebla, así lo pronosticó en NTN, la televisión de Colombia. Fue en NTN, ¿no, mi querido Efraín? Sí, NTN, en una entrevista que me hicieron en el año 2016, en el 2016. Es la misma compañía, es correcto. Mi querido Toño, lo ha recuperado de su videoteca, nada más por cuestiones de derechos, no lo vamos a poder ver, pero lo escuchamos, así lo dijo Efraín Martínez Figueroa, en medios internacionales. Me quiero imaginar, mi querido Efraín, que quieres mantener tu invicto en este pronóstico que has hecho de Puebla y Baja California Norte, nada más para que se acuerden de esto. Señor Martínez, aunque la mayor parte de América Latina está girando hacia la derecha, ¿qué tan probable es una victoria de la izquierda populista en México para las presidenciales de 2018? Y me refiero específicamente al movimiento Regeneración Nacional Morena, en cabeza de Andrés Manuel López Obrador. Se lo pregunto porque los votantes dejaron muy claro el pasado 5 de junio, en las elecciones locales, que ya están cansados de la corrupción del partido PRI y de su incapacidad para combatir el crimen y mejorar la economía en el país. ¿Cuál es su opinión? Creo que ahorita nos encontramos en un contexto nacional muy favorable para y muy fortalecida la posibilidad y el escenario de triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Bueno, así lo dijo en noviembre de 2016. Conste que aquí lo escuchó en Sin Censura, Morena gana en Baja California Norte y en Puebla, así como están las cosas, por el efecto Andrés Manuel López Obrador, por el hartazgo, el encabronamiento de la gente. Y mi querido Efraín, yo te quiero mandar un abrazo. Ah, por cierto, danos tus cuentas en redes sociales para que la gente te siga, para que la gente te escriba, para que la gente se comunique contigo. Vicente, te agradezco. Me pueden encontrar en mi blog EfraínMartinezFigueroa.com. Ahí están todas las redes sociales, pero hay algo bien importante, Vicente. Me pueden seguir también en Twitter, que es arroba Efraín MF, o en Facebook como arroba MF Consultoría Política, o me buscan como MF Consultoría Política Efraín Martínez Figueroa. Ahí tengo dos páginas, ahí me pueden encontrar, Vicente. Muchas gracias. Oye, mi querido Efraín, vamos a celebrar en grande, ya me estoy animando a celebrar en grande el noveno aniversario de Sin Censura para finales de mayo, por ahí te va a llegar tu boletito de avión para que nos acompañes por acá en la fiesta, ¿eh? Oye, Vicente, va a ser un placer para mí, porque yo le tengo que dar a Sin Censura tres abrazos, y a ti tres. Primero, por tu cumpleaños. Segundo, por el noveno aniversario. Y tercero, Vicente, tercero, porque Sin Censura sigue siendo, y será desde mi punto de vista, porque he tenido la oportunidad de colaborar con ustedes, el mejor medio, el más objetivo, más imparcial. Nueve años, no es fácil, no es fácil mantenerte, son innovadores, le apostaron un proyecto muy creativo de ir, se anticiparon a las tendencias de comunicación en el mundo. Y aquí están, Vicente, ya tienes, además ya llegamos, llegamos, me incluyo porque soy parte de Sin Censura. Ese es el otro abrazo que quiero darte. Ya rebasaste en un millón cien mil, y quiero darte tres abrazos cuando te vea mi estimado Vicente, a mi estimado Toño, a Ceci, y a todo el equipo Sin Censura. Claro que sí, mi querido Efraín, ya sabes que se te estima, y te estimamos todos, Toño. Sí, queremos darte un abrazo, queremos verte muy pronto, verdaderamente es una de las personas más finas, más académicas, más estudiadas que conozco, Efraín Martínez Figueroa, eso sin duda, y por favor le pido yo también al público consentidor que vea eso, ¿no? Habla sin pelos en la lengua, habla con críticas constructivas, pero de la manera siempre más fina, eso es lo mejor. Y me da un gusto enorme, Efraín, que seas parte de nosotros, que seas parte de Sin Censura, que seas parte de este equipo. Te mandamos un abrazo, amigo. Muchas gracias, Vicente, y yo nada más le quiero pedir paciencia a todo este auditorio cuando en su momento hay una crítica constructiva de Andrés Manuel López Obrador, porque yo estoy a favor de que a México le vaya bien, estoy a favor de la Cuarta Transformación, estoy a favor de Andrés Manuel López Obrador, ahí me lo reconoce nuestra tía Tati, y quiero decirte, Vicente, que mientras uno tenga vida, aquí vamos a estar aportando nuestro granito de arena para que México crezca, para que Sin Censura crezca y nos vaya bien a todos, Vicente. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima colaboración. Claro que sí, Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político.